Este video va a tratar de un tema con el que estoy bastante familiarizado desde la infancia, el Arroyo Miguelete. Yo nací en Montevideo hace bastante tiempo, bastantes décadas, en la zona que se llama Prado, cerca del Paso Molino, Prado-Paso Molino, en la calle Rafa Cacicastro, y fui a la escuela pública número 78, la que se llamaba la Escuela del Prado, que estaba adentro del Prado. Por esa razón, conozco el Arroyo Miguelete desde esa época. La escuela estaba a 200 metros del Arroyo, mi casa estaba a 300 metros del Arroyo, iba a pasear al Prado y también a las orillas del Arroyo, y fui al Liceo Bausá, el número 6, que estaba enagraciada en esa época y tenía que ir todos los días y volver caminando y tenía que cruzar el Arroyo Miguelete. Así que lo conocí durante muchos años de mi vida. Mucho tiempo después, pasé por el Arroyo Miguelete en muchas oportunidades, incluso realicé un estudio del municipio A recientemente, en el cual se encuentra el Arroyo Miguelete, por lo menos parte de la cuenca del Arroyo Miguelete. Me parece muy interesante. Yo conozco la degradación del ambiente acuático del Arroyo, que cuando yo era niño no estaba bien, pero no estaba muy degradado todavía. Pero de a poco la degradación fue incrementándose, se fue contaminando. Por la década del 60 y 70, el Arroyo estaba fuertemente contaminado. Llegó a un extremo que a fines de la década del 80, en principios de la década del 90, llegó a incendiarse el Arroyo en algún lugar. En particular en un puente de madera que había cerca de paso de las Duranas, a 100 metros de la avenida Millán. O sea que conocí el Arroyo durante todo este periodo, así como conozco la ciudad de Montevideo, porque de mi vida no solo nací en Montevideo, sino que viví 60 años en Montevideo. Es una ciudad que conozco y que cuando estoy lejos la extraño. Y por eso me interesa tocar este tema, porque está tratando del principal curso de agua que atraviesa la ciudad. Originalmente este curso de agua era un río pequeño, un arroyo al cual iban los habitantes de la ciudad de Montevideo, porque era un lugar muy agradable. Se habían desarrollado parques, había muchos árboles, se habían plantado árboles exóticos y nativos. Era un lugar muy atractivo donde se iba a pescar, a pasear, las lavanderas iban a lavar la ropa. El ambiente, como se ve en muchas de las imágenes que estoy presentando, era muy atractivo en ese momento. Las cosas cambiaron a partir del año 1960, 1970, cuando la degradación llegó a un máximo, principalmente por tres causas. La primera causa es la presencia de asentamientos irregulares en la Cueca Alta, que eran fuentes de basura. Los recicladores de basura que vivían en los asentamientos arrojaban lo que les sobraba, basura que no podían colocar, la arrojaban al arroyo. También había fábricas que vertían sus efluentes al arroyo. El saneamiento era muy pobre, sobre todo en la parte alta de la cuenca. De esa manera, el arroyo se fue desgaradando con la basura y con los efluentes domésticos y los efluentes industriales, hasta el punto que llegó un momento en que había desaparecido la vida por completo. Las cosas cambiaron bastante más tarde. Un poco de lo que voy a tratar en este video es describir cómo fue que ocurrió estos procesos, cómo fue que ocurrieron estos procesos, que terminan en una situación que es la actual, que es muchísimo mejor. Pero de eso voy a hablar a continuación. Como decía anteriormente, en la década de 1970 y hasta 1990, ya el arroyo estaba muerto, totalmente carente de vida animal. Era un fluido indefinido, con materiales flotantes de todo tipo, bolsas y botellas de plástico, desechos orgánicos, etc. Si venimos rápido a fines de la segunda década del siglo XXI, acercándonos al día de hoy, han pasado 30 años. Todo indica que el arroyo resucitó. Volvieron los peces, los patos y las tortugas, y hasta hubo versiones que aparecieron nutrias. Bueno, después nos referiremos a este tema. Primero describamos el arroyo y su cuenca. La cuenca del arroyo Miguelete está totalmente comprendida en el territorio departamental de Montevideo. Abarca una superficie de 113 kilómetros, atravesando el departamento de norte a sur con una extensión aproximada de 22 kilómetros. Originalmente era el principal curso de agua dulce de la cuenca de la bahía de Montevideo. En un plano realizado por Domingo Petrarca en 1719, el arroyo se menciona como Riachuelo de Agua Dulce o Río Dulce. En 1727, un documento lo nombra por primera vez como Arroyo de los Migueletes, como se denominaba en España a los cuerpos de voluntarios improvisados para la guerra. En el caso del curso de agua montevideano, el nombre que conserva hasta hoy hace referencia a uno de los Migueletes de la Armada Española que luchaba contra los portugueses desde sus orillas. Poco después del establecimiento de los primeros pobladores de la recientemente fundada ciudad de Montevideo, en 1727, el gobernador del Berreinato, Bruno Mauricio de Zavala, acordó la concesión gratuita de tierras, ganado y herramientas a los futuros habitantes de 37 chacras ubicadas sobre la costa del arroyo a la altura de lo que hoy es el Prado. El capitán Pedro Millán se encargó de repartir los lotes especialmente elegidos por la buena labranza y el fácil regadío de sus tierras. En 1730 se entregaron 84 terrenos más. Esa estrategia para polvar la zona fue exitosa. Las riberas del Miguelete se convirtieron en proveedoras de frutas, granos, verduras, legumbres y otros cultivos demandados por la creciente población de la ciudad. Como señalaba antes, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el tramo final del arroyo que va desde la Avenida Graciada de hoy hasta su desembocadura en la bahía fue un paseo obligado de la aristocracia montevideana. Muchos tenían allí sus casas de veraneo. Allí aprendían a nadar, tomaban refrescantes baños en verano, paseaban en bote, pescaban, practicaban toda clase de deportes acuáticos y hacían picnic bajo los sauces de sus orillas. En la segunda mitad del siglo XIX, el francés José de Bouchental creó un jardín exótico en homenaje a su esposa, María da Gloria Sorocaba, nieta del emperador de Brasil. Cuenta la historia que recién tras la muerte de Bouchental en 1870, la princesa imperial recién conoció el lugar. El Miguelete tiene varios afluentes. Mencionaré a dos de ellos por los destinos tan diferentes sufridos durante los procesos de urbanización. En primer lugar, la cañada Quitacalzones y en segundo lugar, varias cañadas de la cuenca Casavalle, en particular, la cañada Illuí, también llamada Matilde Pacheco, que desagua el barrio Casavalle, la cañada de los Viñedos y la cañada del Berro. La cuenca del Quitacalzones está ubicada en una zona de crecimiento urbano residencial y fue incorporada a la red de drenaje pluvial urbana y el cauce principal fue entubado. El ramal principal del entubamiento corresponde a la actual avenida o boulevard Juan Carlos Blanc. Desde mediados del siglo XX es una zona residencial bien estructurada, donde se alternan mansiones tradicionales, algunas quintas antiguas, con edificios modernos y nuevas viviendas características de un barrio de clase media. La cuenca del barrio Casavalle, en cambio, fue ocupada en parte por asentamientos irregulares que durante mucho tiempo tuvieron escaso o nulo saneamiento y servicios públicos limitados. Como decía antes, el establecimiento y crecimiento de asentamientos irregulares en la cuenca alta, particularmente la subcuenca de la cañada Matilde Pacheco o Igui, dio lugar a que algunos habitantes que en gran medida vivían de reciclado de la basura, arrojaran al arroyo los descartes de los residuos que procesaban. Además de la basura, la falta de saneamiento y los efluentes industriales de algunas fábricas, se agregaba a la ubicación del principal vertedero de los sistemas de saneamiento del arredo oeste de la ciudad en la desembocadura del arroyo contiguo a la planta de ANCAP. Esto duró hasta hace unas dos décadas cuando se implementó el plan de saneamiento 4, a partir de lo cual se sistematizó el saneamiento y se desactivó el vertedero cloacal. De estas tres causas se fueron resolviendo dos de ellas, la extensión y mejoramiento de la red de saneamiento en el sector oeste de la ciudad y la disminución e incluso desaparición o eliminación de las fuentes de contaminación industrial. El tema de la basura proveniente de los asentamientos se resolvió tan solo en forma parcial. A estas mejoras se agrega la construcción y desarrollo de un parque lineal en ambas márgenes en el curso bajo desde el cruce de la avenida Aparillos Arabia hasta la bahía. Hoy, si bien el arroyo continúa teniendo algunos problemas, sobre todo en la cuenca alta, ha mejorado sensiblemente. En primer lugar, la calidad de las aguas. Hay nuevamente vida animal y sus orillas se están transformando en un paisaje urbano atractivo para quienes habitan sus orillas. bueno, espero que mi descripción de la situación pasada, la evolución y la situación actual del arroyo miguelete ha sido ilustrativa de lo que quería comunicar. queremos que este ambiente que se ha creado en los últimos años siga mejorando y que finalmente este arroyo que ya tiene vida pueda volver a tener una calidad ambiental similar a la que tenía hace poco más de un siglo. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina